¡Suscríbete al canal! 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 No, yo no le voy a hacer de novio a la señora Carmen. No, de raro no, de loco. ¿Pero cómo crees que te podemos pedir semejante sacrificio? Roña, ¿de qué estás hablando? Guille, vas a vivir un momento de gloria. Sí, tío, creo que tengo la solución. ¿Y vos qué sabés, Santiago? Si nunca trabajaste. Ah, ¿no? Y en la verdulería. A ver, tienes razón. Me parece que tenemos que escucharlo, ¿eh? Pero, ¿si le decimos a papá que pongo tíojo con diarios? Ay, mi amor, eso sale muchísimo dinero. Mira, Maru, él dice que tiene una idea. Así que vamos a escucharlo. Seguro que es una idea brillante porque la gente es rica. Y linda siempre tiene buena suerte. A la suerte hay que ayudarla. Y Santi, ¿qué se te ocurrió? Tío, ¿te acordás de los vecinos allá en el campo? Los que se quedaron con mi perro Gonzalo. Sí, claro. Son muy buena gente. Bueno, ellos tienen muchas propiedades y a mí me quieren mucho. Yo puedo decirles del papá de las chicas y seguro que le dan un trabajo. ¡Qué buena idea! Hombre, claro. Mi sobrino es de muy buena entraña. Sí, creo que ha tenido una muy buena idea. Pero... Yo no quiero hacer mala onda, ¿no? Claro. El sitio queda muy lejos, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe si los vamos a poder ir a verlo? Yo... Yo puedo acompañarlas y quedarme el fin de semana allá en la casa. ¿Sí? Porque ese sitio lo afecta mucho. Bueno, ¿y qué creo que va a ser, tío? Algún día voy a tener que volver. ¿Les escribo a mis vecinos? Tanto derecho. Seguro, seguro que con eso me va a quitar todo esto. Señora, cuando yo le digo que es carnaval, ¿usted apriete el pomo? ¿Qué pomo? Bueno, nada, después le explico. Ajá. Ay, esto arde. Bueno, peor es que se le caiga la trucha, la cara a pedazos, ¿no? Señora Carmen, hay un empleado en teléfono y... ¿Qué es ese olor? Le estoy sacando a la señora lo que le hicieron esos delincuentes. Matilde, eso es kerosene. ¿Kerosene? Pero si es lo mejor para estas cosas. Le va a quemar toda la piel. Es que se den bromar. Usted me quiere matar. Pero si esta mocosa no sabe nada. Sí, qué sé. Yo estoy estudiando para ser doctora. Espere que le voy a traer leche con miel. ¿Usted se dio cuenta de lo que me estaba haciendo? ¿Así que la sobrinita quiere ser doctora? Bueno, cállese. ¿Qué va a pagar esos estudios tan caros, eh? Mire si esta tilindita termina siendo famosa. Usted le tiene que cortar las alas ahora, señor, antes que se le suba la cabeza. Acá estoy. Póngase esto. Dejalo ahí y retírate. Y que no venga nadie acá. Y que atiendan al empleado. Después voy a hablar con todos ustedes. Disculpen. Yo solo la quería ayudar. Bien hecho. Córtele las alas. Me conviene. Entonces esta noche vamos a salir. Ay, me dijiste que ibas a jugar a las figuritas conmigo. Cierto. No, no. Yo les tengo que mostrar el acto que tengo preparado para el día de la primavera. Laura, ¿y vos? No seas tímida. Pédele algo vos. Si la señorita directora es tan buena. Facunda. Ay, entonces podemos jugar a la lotería de los animales. Ay, dale, ma. Y le pedimos a Saberio que nos haga una chocolatada después de cenar. Ay, qué bueno. Bueno, me voy. ¿Molesto? Ay, no me vas a hacer una escena de celos por las nenas. ¿Qué nenas? Vampiros son. Exagerado. Yo pensé que íbamos a ir al cine, por lo menos. ¿A festejar? Ay, si van al cine nos llevan a nosotras. Ay, yo quiero ver la de los perritos. ¿Qué? ¿Festejar? ¿Festejar qué? No me digas que no te acordás. Sí. Sí, qué... ¿Vos de qué hablas vos? A ver. No te acordás. ¿Pero acordarse de qué? Chicas, besen a la sala. Ahora voy a jugar con ustedes. Sí, capitán. Ok, pido, pido. ¿No me das una ayudita? No, porque no es un programa de preguntas y respuestas, ¿sabés? Seguro que el horario del hospital no te olvidás. Bueno, me olvidé una fecha. Es la última. Decímela. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué fecha es hoy? No sé... Cuando te acuerdes, volvé. Chao. ¿Eso, en serio? ¿Me estás echando? No. No, no te estoy echando. Cuando te acuerdes, volvé. Ok. ¿Querés ver? ¿Me acuerdo? Dame un segundo. Ok. ¿Cuándo me acuerdo, vuelvo? Porque bajo presión no funcionó bien. Vas a ver cómo me acuerdo. Espera. Espera. No me acuerdo. Espera. Espera. Es muy lindo el cuento que le escribió a Cintia. ¿Pero ella la va a querer leer? Bueno, no sabemos, pero vamos a hacer todo lo posible. Y ustedes por el horario no se preocupen, porque a vez que terminen de tomar el té, Gaby la lleva hasta el hogar, ¿eh? Cintia siempre escribe cosas donde los padres son malos y abandonan a sus hijos. Yo le dije que aproveche. Por lo menos tiene a su papá vivo. ¿Y a ustedes el cuento les gustó? Digo, porque yo lo escribí con el corazón. Yo cuando llegué al hogar estaba muy triste porque mi abuelito se había muerto. Pero con el cariño de las chicas se me pasó. No solo que yo pienso que ustedes podrían hacer reflexionar a Cintia, ¿no? Bueno, mi amor, no te tortures más. Cintia necesita tiempo para darse cuenta de todo. ¿Usted va a volver al hogar? Yo tengo que volver al hogar. Yo sigo siendo el interventor judicial y no puedo desaparecer. Pero ella dijo que si usted volvía... Sí, ella se iba, pero bueno, esas son cosas que se dicen. No, no hay que creerle. Cintia también dijo que... que nunca me iba a perdonar. ¿Eso también se lo tengo que creer? Los llamé en representación de los varones y las chicas del hogar. ¿Y a mí, señora Carmen? Para que hable con todos los empleados de acá. Usted dirá, señora Carmen. Bueno, hoy quiero dormir tranquilamente. Nada de llevarme a esa perra que parece una alfombra. ¿Escucharon? Sí, señora. ¿Y vos? Quietito en tu dormitorio, ¿eh? No quiero ver aparecer ningún policía por el hogar. Sí, señora Carmen. Y dejen de entrar y salir de mi habitación como si fuera un patio. Quiero descansar como corresponde. Y sin comentarios sobre lo que pasó con una crema mía que misteriosamente se transformó en pomada de zapatos. ¿Entendieron? Chupa, chupa, ché. A mover los pies. ¿O sí me puede ayudar? Sí, pero si marcas no puedo. Facundo, te hago una preguntita. ¿Vos tenés las pupilas dilatadas? No, no querés un tecito. Te sentirás mal un poco. ¿Qué día es hoy? Miércoles, ayer fue martes. No, qué día en general, no, qué día en particular. Un día muy particular. Si es miércoles yo diría que nos calmemos un poco porque los miércoles es un día para estar tranqui, nos damos un bañito, un día, no. Belén es tu hermana. No será su cumpleaños hoy, ¿no? Claro, no, me olvidé, me quiero matar. ¿Es hoy el cumpleaños? Me va a matar, me va a matar. Se pudrió todo. No, no, si Belén cumpleaños es en noviembre, en serio, yo lo tengo anotadito en algún lado. ¿Seguro en noviembre? Clarita me lo anotó en un papelito, lo tengo yo anotado en algún lado. ¿Seguro, seguro? Mirá que me da pánico, seguro, seguro. ¿Seguro? Entonces, ¿qué me olvidé? Me olvidé otra cosa. Vos sos el hermano, muy feo, no puede ser que no sepas el cumpleaños de tu hermana, che. Muy, muy feo, y vos sos el novio, y no te digo nada. La que se va a armar acá. Si no me olvidé de eso, ¿de qué me olvidé? Me tenía que acordar que me olvidé. ¿De qué sé yo? ¿Tenés la cabeza en cualquiera de los pacientes, que los memorandus? ¿Dónde tenés la cabeza? Por ahí en Santa Belén, andás a ver. ¿Es Santa Belén hoy? Y no le dijiste nada a mi hermana, che. ¿Es así siempre o para para comer? Che, Facundo, cuando se pusieron de novios, no... No, no. Eso me acuerdo, todo me acuerdo hasta qué hora fue. Bueno, cuñado, acabemos con esta jarana. Te veo muy mal. Sí. Me dijo que no quiere verme hasta que no me acuerdo qué fecha es hoy. ¿Y no se acordó? Para nada. Y bueno, Belén, los hombres son así, qué sé yo. Nunca se acuerdan de esas cosas. No, no lo quieras defender con eso de que todos los hombres son iguales, son así. No, porque Facundo es especial y se tendría que haber acordado. ¿Pero de qué se tiene que acordar? De una fecha de los dos. ¿Y qué? ¿Eso es muy grave? Eso está pésimo. Pará, pará, pará. No la influyos así a sol. Mirá, mejor que vaya aprendiendo. Parece que hoy tu mamá está un poquitito de mal humor. Pobre Facundo. ¿Qué tiene que hacer para que vos lo perdones? Acordarse. ¿Y si no se acuerda? Mirá, Solcita, vos tenés que aprender algunas lecciones. Los hombres siempre tienen algo mucho más importante en qué pensar, ¿entendés? Y para Facundo es el hospital, ¿no? Sí, y para tu mamá, el hogar. Pará, ¿vos me estás diciendo a mí que yo le doy más bolilla al hogar que a Facundo? Sí. ¿Cuál puede ser? Igualmente. No se acuerda lo más, te juro. ¿Me podés decir qué es lo que estoy buscando? Si supiera lo que estamos buscando, no te pediría que me ayudes a buscar lo que necesitamos encontrar. Bueno, orientame, aunque sea. Decime si tengo que buscar algo líquido, si es sólido, si es gaseoso, si es... Pero usá el instinto, ¿no tenés instinto? Vas a mirar los papeles, vas a ver una fecha, algo que indique que un día es como hoy. No es un día como hoy, es un día como hoy. Un día en particular, pero no hoy. Hace tiempo, pero que hoy se festeja. ¿Claro? O sea que es algo muy importante lo que estamos buscando. Fundamental, Belén no me habla más y no me acuerdo qué día es hoy, pero no hoy. ¡Hoy! ¿Entendés? Ah, sí, que entiendo, por Belén. Y a lo mejor en un día como hoy le tomaste la mano por primera vez. No, vos me estás cargando. O no, no, no. O a lo mejor en un día como hoy la llamaste por teléfono por primera vez, o a lo mejor en un día como hoy le diste el primer beso. Entiendo, te agradezco mucho tu ayuda, pero no es eso. Es otra cosa que no, y me acuerdo. Y no sé dónde está la agenda. Ahí está la agenda, ahí, mirá. Sí, pero la agenda de este año, la del año pasado necesito. No sé dónde la guardaste. No sé dónde la guardé. Bueno, sos un despistado, sos un despistado. Sí, sos un despistado. Mirá, ¿sabes lo que pasa? Vos no entendés la gravedad de esto. Porque vos de mujeres no sabés nada, querido. Mirá, Brausen, no sé nada. Te voy a romper. ¿Perdón? Que yo de mujeres sé mucho, sabía mucho, y no me olvidé. Primero. Y segundo, todos los días confieso muchas mujeres. ¿Estamos? Me acordé. ¿Te acordaste por fin qué era lo que estábamos buscando tan importante? No, 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 me acordé que sos cura. Me acordé. Además, un hombre de mucha presencia, con poder de convocatoria. Entonces vas a Belén y le decís, me parece que vos necesitás ser confeseada. Entonces la llevás al güey, cerrás la puerta, entendés, hablás con ella. ¿Qué te pasa? Estás rara hoy. ¿Qué es un día como hoy? ¿Por qué no me confesás que es aniversario eso hoy? Muy tranquilo, no se lo decís así. Y me llamás por teléfono inmediatamente a mí. Sabés una cosa. No, no, sos mi amigo, sos un amigo. Sí, vos no tenés escrúpulos, ¿eh? Yo no puedo hacer... No puedo andar revelándote el secreto de confesión. ¿Por qué? Te lo pido por Dios. Sos buen cura, pero mal amigo, ¿eh? Cintián, ¿qué haces? Hago la tarea, pero la verdad no me entra nada. Ah, ¿viste que yo tengo un diario? Sí. Bueno, y yo en ese diario escribo todas las cosas que pasan en el día y en el hogar. ¿Y hoy qué escribiste? Todavía nada, pero me gustaría ponerme una cosa, si vos me dejás. Chica, ya me lavé los dientes. ¿Me dijiste? En eso estaba. ¿Qué me tenés que decir? Lo de mi diario. Quiero poner una buena noticia. Algo que te haría bien a vos y nos gustaría a todas. ¿Algo como qué? Algo así. Querido diario. Cintia se encontró con su papá y ahora va a ser una chica con familia. Va a ser feliz. Si ustedes dos quieren seguir siendo mis amigas, no me lo nombren más a él. Ay, pero Cintia... No me nombren nunca más a ese hombre. Saberio. Saberito. ¿Por qué tanto apuro, Jimena? Me prestarías el teléfono. ¿Y con quién vas a hablar a esta hora? Si vos me lo prestás, yo después te digo. Bueno, sí. Dale, habla. Hola, ¿Facundo? Sí, ¿quién habla? Jimena del Hogar. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Mira, casi me olvido. Pero apareció mi ángel de la guarda y me hizo acordar. Quería agradecerte y felicitarte. ¿Agradecerme por qué? ¿No te acordás lo que pasó hace siete meses? La tienen clara, chabones. ¿Qué forma de hablar de potrero, corcho? Y vos de colegio de monjas. Ah, pero ¿la tienen clara, sí o no? Por mi parte, clarísimo. ¿Y vos? Yo la idea la tengo en la cabeza. Ahora, lo que falta es yo no mita la pata. Ah, oíme. Va a salir todo bien. Y lo más importante, que la causa lo vale. Adelante, muchachos. Son nuestros hijos. ¡Claro! ¡Chupa, chupa, qué! Hombre, primero se dice buenas noches, ¿no? Buenas noches, primero. Disculpa, que estoy medio nervioso, gallego. ¿Dónde está? ¿Estás buscando a tu princesa? Sí. ¿Está en la cocina preparándose un vaso de leche o algo así? No, no le avises. ¿Pero por qué? Porque le quiero dar una sorpresa. Ah, bueno, pero no le vas a dar un susto, ¿no? No, no, no. ¿Y por qué tienes que darle una sorpresa? Tuve un pequeño problema de pérdida de memoria. Estás cabreada conmigo, entonces tengo que solucionarlo. Oye, ¿y tenemos que hablar así bajito? No sé, ¿por qué? No, por nada. Bueno, entonces, ¿qué quieres que haga yo? ¿Vas a buscarlo en la cocina? Sí, me dejas solito en la cocina si lo arreglo, porque necesito usar un poco de muñeca, un poco de tacto. Sí, sí, sería una estrategia. Tengo que arreglar las cosas. Bueno, bueno, y por eso llevas el árbol ese. Bueno, está bien, que tengas mucha suerte, que te vaya muy bien. Ven. No será mucho. Por sí. Por sí. Por sí. Por sí. Hace siete meses que vos y yo nos vimos por primera vez en la vida. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Me acordé. ¿Y cómo te acordaste? Muy simple. Fui a mi casa, pensé y me acordé. Lo más importante, me lo acordé. Pero había muchas fechas. Sí, pero de todas las importantes, esta era la más importante de todas las importantes. Qué paradoja, ¿no? Vamos a tener que agradecerle a Jimena. ¿Por qué? Ah, sí. Sí, es cierto. Las flores son muy lindas. ¿Te gustan? Sí. Aunque no me gusta es que me hayas agarrado así toda para irme a dormir. A mí me encanta, así me voy acostumbrando. Sí. ¿Sabés que no te esperaba? No me esperaba. Es una muy linda sorpresa. ¿Te gustó la sorpresa? Me encantó. Bueno, ahora que me acordé, me vas a ver. ¿Me decís? Sí. ¡Gracias! Allí donde el futuro es pesadilla, allí donde Dios se hace el distraído, allí donde hay más ángeles caídos, allí donde el dolor ya no es castigo. Allí te encontraré en una mirada, allí me encontrarás tan desarmada, en medio de la lucha cotidiana, allí está la verdad desangelada. Y al fin seremos luz, seremos dos, al fin la cruz pesará menos, la llevas tú, la llevo yo. Y al fin podré sentir que ya no estoy en el lugar equivocado, volveré a amar. ¡Gracias! Seremos dos. Allí donde el perdón es lo de menos, allí donde se muere de verdad. Allí donde vivir es como un sueño, allí yo sé que tú me buscarás. Allí donde terminan las palabras, y donde el ser humano está de más. Allí al despertar cada mañana, mi ángel de la guarda, tú serás. Y al fin seremos luz, seremos dos, al fin la cruz pesará menos, la llevas tú, la llevo yo. Y al fin podré sentir que ya no estoy en el lugar equivocado, y allí por fin volveré a amar. Y allí por fin, seremos dos. Al fin, seremos dos. ¡Ay! ¿Qué haces acá? ¡Ay! ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Estás dormido? ¡Que ya despertaste! ¿No ves dónde estás? ¡Matílde! ¡Matílde! ¿Llamaba señora Carme? Ejeje a este chico de acá, por favor. Tiene ataque de sonambulismo y no conviene despertarlo. El médico dijo que podría ser fatal. No, 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 despierto, no, despierto. Llévatelo a su auditorio. Sería peligroso tocarlo. Cuando se pone así hay que llevarle la corriente en todo. ¿Y entonces? Bueno, mire, él cuando se duerme empieza a imitar a gente, así por ahí. A Batman, a una momia, a gordos de zumo. ¿Y ahora qué? Y ahora me parece que es un chino maestro en artes marciales. ¿Arte marcial? ¡Datman! ¡No, ya! Seguro, me parece que en cualquier momento empiezan los golpes. ¡Matilde! ¡Matilde! Llame, no la llame, que por ahí nos despierte y se pone como loco, créame. ¿Y entonces qué hacemos? Yo le voy a dar la solución. Lili, ya está. ¿Cómo? Lo que me pediste, ya lo hice. Ah, muchas gracias. ¿Qué te dijo? Dale, ponete un saco que hace frío. Un saco, ¿para qué? Se me voy a acostar. Está abajo, te está esperando. ¿Cómo abajo? Sí, en el vivero, entre las plantas. ¡Ay, qué romántico! ¿Vos te volviste loca? Te dije que llamaras por teléfono para que el padre no me cortara. Ay, Miller, una sorpresa mía, ¿no te gusta? ¿Y si me ven? Ay, ¿quién va a ir al vivero hasta ahora? Dale, dale. Sí, sí, sí. ¡Oh, sí! ¡Sigue ahí! Sí, sí. Uy, ahora cree que es el zorro. Uy, en cualquier momento empiezan los latigazos. ¡Ay, ya ven a saber! ¿En serio? No, no, no grite, no grite que es muy sensible. Uy, ahora piensa que es un pirata con un garfio. ¡Me va a matar, me va a matar! Bueno, tranquila, señora Carmen, tranquila. Tranquila que en un par de horas se le pasa. ¡Un par de horas! ¡En un par de horas este monstruo me liquida! Diga, Diego, ¿vos leís antes de dormirte? Sí, a veces. Yo nunca. Y bueno, ¿será que el sueño te viene fácil? No, lo que yo te digo es que yo nunca leo ni antes de dormirme ni cuando me levanto, nunca. Bueno, no te vendría mal leer algo de vez en cuando. Qué silencio, ¿eh? Porque no será todo el día así, ¿no? Y bueno, es que estar en una edad, los pequeños, que bueno, hacen ruido, jaleo... ¿Qué jaleo ni qué jaleo? Son unos guanacos maleducados, eso es lo que son. Menos mal que el día termina y nos vamos a descansar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Sáquenlo de ahí! ¿Cómo es? Si yo maté el detrás a la plancha. Me quedé muy preocupado por lo que hablamos el otro día. Y bueno, yo no tengo la culpa de no gustarle a tus amiguitos. Es al revés. Si vos a ellos no les gustás, son ellos los que tienen un problema. Ah, sos muy gentil. Y no, lo que digo no son palabras. Tomá, acá tenés esta lista. ¿Qué es? Abrilo. Una lista con los nombres de algunos de tus amigos. Sí. Justamente, tachame los que te trataron mal o los que te molestaron. Javier. Por favor, los tachás y yo los dejo de ver. Por malas personas. No. Yo no quiero que te dejes de ver con tus amigos. Aparte, ya tenés bastantes problemas con tus padres y por mi culpa. No, por tu culpa no. En todo caso, por nosotros. ¿Por nosotros dos? No, por nosotros tres. ¿Cómo que no? No, no, no. Te dije que no puedo, no. No me importa nada lo que dijiste. Te quiero convencer. ¿A esta hora? A esta hora. Te pones algo encima. Agarramos el auto, nos vamos a la costanera. Miramos la luna. Champán. Ya sé. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Pero me esperás que me cambio. Me visto y vivamos, dale. Jamás. Vos estás dos horas para elegir un zapato. Te conozco. ¿Y qué querés? Que vaya descalza. Pero si con los championes estas estás bárbara. Te dije que estoy muerto con vos, pero sobre todo por esas cosas. Te dije que te amo. Belén. ¿Qué estás haciendo? Señora Carmen. Esto es un bochorno. Doctor Brausen. Presente. No, me voy de acá. Ya vivo. ¿Ya se fue? Ok. Seguimos. No les creo una palabra que hacían en el dormitorio de la señora Carmen. Guillermo es un ámbulo y sin querer se mete ahí. Vos despertate, tarado, porque te voy a echar un bagre de agua fría. No, Matilde, puede ser peligroso. ¡Peligrosos son ustedes, callejeros! ¡Le vamos a contar todo a Belén, eh! ¡Oh, mirá cómo tiemblo! ¡Vamos! ¡Empiecen a hablar, vamos! Nosotros no sabemos nada. ¿Qué dice este pavote? ¿Qué dice? Practica Tai Chi es un arte marcial. Que tenga cuidado, eh. Que cuidado, ni que cuidado. Abran cancha que le voy a pegar dos. ¡No, yo, yo! ¡No! ¡Sáquenme, Dios! ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡No, yo, 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 yo! Eh, justamente te invité acá, en una hora poco usual. ¿Por qué quiero hablar de eso? ¿De qué? ¿De por qué eres tan misteriosa? ¿Yo misteriosa? ¿Sí? No, nada que ver. No lo soy. Solamente cuido mi vida privada. ¿No se puede entrar en tu casa? Cuando te llamo por teléfono siempre me contesta una máquina. Bueno, eso es lo normal. Hoy en día que te conteste una máquina es lo más normal del mundo. No tiene nada de raro. Pero, ¿y cuando te invité a escucharme en el pub? ¿Te fuiste sin darme ninguna explicación? Bueno, ya te lo dije. Fue un compromiso. Con toda dulzura. No te lo creo. Qué ridículo. No. Y cuando estábamos hablando con el fotógrafo, el de la revista, te fuiste con carita enojada. Y no me dijiste por qué. ¿Por qué? Andrés, yo no. Profesor Cost... Señora Carmen. ¿Qué hace esta señorita aquí? Bueno, yo la invité porque tenía algo que hablar muy importante con ella. Sí, justamente, señora. Sí. Y por lo que imagino, de temas muy privados. No lo puedo creer. No puedo creer lo que estoy viendo esta noche. Me voy a tomar aire. Porque si no, me desmayo. No me voy. No me voy. Pero, ¿qué le pasa a mí? Gracias por hacer enmarcar la foto de Miguel, Edelmira. No es nada. Quedó muy preciosa, ¿no? Está buen mozo. Era muy apuesto. Y una gran persona por lo jovencito que era. Quiero ponerla a la vista. Basta de fantasmas. Y el que pregunte quién era, se le contesta que fue el novio de la señorita Gaby. Que ellos se querían mucho. Y que él murió en Malvinas. Señorita, usted es feliz ahora con el señor Jorge. No, no se ponga triste. Es que hay heridas que no cierran, Edelmira. Vos cuida que el marco siempre está ilustrado. Sí. Vaya tranquila. Bueno, hasta luego. Hola, ¿qué tal, señorita? ¡Qué frío que hace! Cierto. ¿Sí, esa foto? Se llamaba Miguel. Fue el novio de la señorita Gaby. Y murió en Malvinas. Ah. Este es el que... Entiendo. Mirá vos, mirándolo así, parece un negrito cualquiera, ¿no? Deje esa foto ahí, por favor. No le falte el respeto. Era un gran chico. Y ahora me voy a la cocina. Ah, vos nunca me vas a tutear a mí, Edelmira. Antonio, me rompió. El vidrio. Por mi madre, qué mala onda. Bueno, pará, pará. Tranquila, yo me voy a encargar de arreglarlo, ¿eh? ¿Ven? ¿Qué hacen ustedes acá a esta hora? Yo le voy a explicar. ¿Billy? ¿Mire, estás en camisón? No, esto me superó. En este hogar se está viviendo una hecatombe. Ahora mismo voy a pedir una ropa. Que yo solamente quería dormir tranquila en el hogar. Yo se lo puedo explicar, señora. No, Belén. Este hogar es un nido de amor clandestinos. No, discúlpenme, pero eso de clandestinos está de más. Andy, por favor, explícale a la señora Carmen que Javier solo vino a visitarnos. Perdón, perdón, Miri. El profesor Cota me tiene que explicar antes otras cosas. Señora, esta es una que armaron los varones, ¿cómo se dice? Una... para jorobarla a usted. ¿Qué? Son ámbulos, parejas en la cocina. No, lo que yo digo, acá no se puede descansar tranquila. Bueno, señora, me parece que no es así. No me lo disgustas, Averio, que yo lo vi. Señora Carmen, mire, con todo respeto, yo creo que usted está exagerando lo que vio. ¿Acá? Acá a mí me parece que hay algo retorcido. Dios, seno. Eso. No entiendo, ¿por qué dice eso? Vi tres parejitas besuqueándose o algo así. Por favor, ¿me pueden explicar qué está pasando acá? Sinceramente nada raro, Carmen. Si no pasa nada extraño, ¿sabe qué es lo único que pasa? ¿Qué? Que la gente se quiere, Carmen. No me diga nada. No me diga nada. Shut up. Shut up, please. La semana que viene me comprometo a hacer todas las cosas de la oficina. En serio se lo digo. ¿Vos sabés que yo creo que hoy a vos te sorprendo? No, Jorge. No me eches. Por favor, tengo una familia. Hijos que mantener. ¿Hijos? ¿Qué hijos tenés vos? Bueno, no tengo, pero este paso no voy a tener nunca si usted me echa. Y yo tengo la culpa de que vos no tengas hijos. Jorge, ¿me echa o no me echa? No. ¿Qué te voy a echar? Te tengo que pedir una ayuda. ¿En serio? ¿Necesita que yo lo ayude? Pero a mis juegos me llamaron, por Dios. Diga, diga. Bueno, vos viste lo que está pasando entre Cintia y yo, ¿no? Bueno, todos me están dando una mano en el hogar. Ya hablaron con ella Belén, Facundo y hasta mi viejo. Entonces, hoy a mí se me ocurrió... ¿Yo? Exacto. Porque vos te llevas bien con todas las chicas. Es más, Laurita te nombró su padre predilecto, ¿no? Sí, en el Día del Padre. Y bueno, todas las chicas te quieren. Entonces, yo pensaba, a lo mejor una tarde, vos podrías pasar por el hogar, decirle a Cintia que la llevas a dar una vueltita, hablar con ella, y a lo mejor le haces cambiar de opinión. Claro, no sé si me va a escuchar. ¿A vos? ¿Cómo no te va a escuchar a vos? ¿Al soltero de más labia en la República Argentina y alrededores? Sí, es verdad, pero... Y de esto es distinto. Yo hablo... Por eso yo pido a un hombre distinto un favor distinto. ¿Me ayudás o no? Pero sí, yo me voy a romper todo, como no lo voy a ayudar. Espero tener suerte, lo único. ¿Sabés lo que te agradezco, piojo? Bueno, sepa que... que a usted se lo merece. Yo creo que Cintia no opina lo mismo. No se preocupe, Jorge. Tarde o temprano Cintia se va a dar cuenta de que usted es un hombre bueno. Tenga fe. Aquí tiene la prueba del delito, señora. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, pero qué horror! Revistas de chimentos amorosos y modafrícolas. ¡Son mías! Las compró usadas con su dinero, no tienen nada de malo. ¿Y esto qué es? ¿Todo la cosa que describe esa mocosa? ¡Es mi diario! Carmen, por favor. Carmen, eso es privado. Pero ¿a qué viene todo esto, señora Carmen? Yo voy a leer estas indecencias para ver qué puede quedar acá o qué no. Discúlpeme, Carmen, pero usted no puede hacer eso. ¿Quién me lo impide? Yo me opongo a que lea esas cosas. Están en mi casa. Pero no son de su propiedad. Castígueme a mí, pero no toquen las cosas de las chicas. Mili, no necesito ningún consejo. Carmen, yo soy la directora del hogar y no se lo permito. ¿Cómo pasó? Mire, señorita, yo estaba hablando con Edelmira, ¿vió? Y me puse a mirar la foto. Me pareció muy lindo el marco. Y no sé cómo se me resbaló de las manos. Esta foto es muy importante para mí. Sí, ya lo sé. Por eso se lo quise contar enseguida. Bueno, hay que hacerla arreglar. Si usted me lo permite, yo mismo me voy a encargar de cambiarle el vidrio. ¿Te parece? Sí, con toda confianza, señorita. Permítame el retrato. Mañana mismo me encargo de hacerlo arreglar. Bueno, está bien. Pero cuídelo, por favor. Ahí está la bruja esa terminando con nuestra paciencia. ¿Por qué nadie nos deja tranquilos? No lo sé, hijo. ¿Qué mal hacemos? Ninguno. Pero hay gente mayor que no lo entiende. Mis padres. Ahora la señora Carmen. Yo no sé qué voy a hacer. Lo que puedes hacer es tener paciencia y esperar unos años. No, pero no voy a aguantar. ¿Y qué piensas hacer? Si mis padres se siguen oponiendo a que yo vea a Mili... Ah, nada de escaparse, ¿eh? No, no, nada de eso. Pero no les voy a hacer caso. ¿Y eso cómo? Ellos piensan que porque me dan dinero yo soy su esclavo. Pero si esto sigue así, yo dejo mis estudios y me pongo a trabajar. Belén, ¿dónde está el doctor Clementi? No está presente. Justamente, en ausencia del interventor, la autoridad máxima soy yo. Eso no le da derecho a leer ese diario o esas revistas. Pensándolo bien, tenés razón. Matilde, por favor, ¿me trae un tacho y una cajita de foco? Sí, señora. ¿Qué va a hacer? ¿Ya lo vas a ver? Señora Carmen, deje esas cosas, son de las chicas. No necesito abogados de ninguna clase. Aquí tienes, señora. Carmen, ¿sabés Belén? Que tenés razón. No vale la pena leer estas porterías. Las voy a quemar.